Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. Palabra del Señor. Gloria a mi Señor. Ayer la liturgia nos invitaba a rezar, a profundizar con lo que significa la cruz. Y no cualquier cruz, sino la cruz de Cristo, la cruz vencedora, justamente victoriosa de la muerte, de la vida sobre la muerte. Y hoy la liturgia también nos invita a continuar esa mirada, pero esta vez a través de los ojos de María, de la Virgen María. Estaba allí, al pie, justamente en ese momento terrible y viviendo ciertas contradicciones, ¿no? Contradicción de seguir sosteniendo su fe, seguir sosteniendo su fe en ese momento que estaba poblado, rodeado de muerte y de sinsentido. Y un momento también, humanamente y espiritualmente, imagino muy, muy duro, para seguir sosteniéndose, seguir sosteniendo ese hágase tu voluntad. Cuando encontrar a Dios en ese momento, la verdad que se hacía muy, muy complicado. María estuvo presente al lado de Jesús en momentos muy importantes. En el mismo Evangelio de Juan también vamos a encontrar que estuvo en una boda, en una fiesta. Allí en esa boda, algo estaba por ocurrir y que iba a faltar el vino, símbolo de la alegría. Y sin embargo, ella allí, con unas pocas palabras, hizo que su hijo interviniera. Y la alegría continuó. Pocas palabras, no muchas. Estuvo también, no solo con Jesús, sino que también con la comunidad. Con la primera comunidad, con aquellos que lo rodearon a Jesús. Aquellos que empezaron a seguirlo. Ella también fue acompañante de esa comunidad que estaba creciendo. Y esta vez, allí en la cruz, sosteniéndose, como les decía, en esa contradicción. Entre el dolor de ver a su hijo, que estaba muerto, y la contradicción de seguir sosteniendo su fe. Y lo que podría haber sido algo estéril, porque justamente la muerte trae eso, esterilidad trae un desierto, no lo fue. Y la cruz, como decíamos ayer, terminaba siendo fecunda. Y para nosotros, los cristianos, los católicos, significa vida. Ese momento también fue algo de vida nueva. Porque aunque para los ojos de cualquier persona parecería imposible, allí, estando al pie de la cruz, se crearon nuevos lazos y se generaron nuevos afectos. María no quedó sola, sino que quedó también con otras personas. Allí, al pie de la cruz, se generaron vínculos nuevos de familiaridad. Ayer comentaba que Jesús, al abrazar su cruz, aseguraba nuestra victoria, nuestra salvación. Pensar que Jesús abraza su cruz, es pensar que también Jesús abraza a otros crucificados. Hay otras personas que, en tiempo pasado y en tiempo presente, cargan con pequeñas cruces. Enfermedades, dolores, vicios. Y no solo está Jesús allí, con estos, sino que también nuestra madre. Nuestra madre también está allí acompañando a quienes cargan sus cruces. Y eso también a nosotros nos llena de esperanza. Saber que, como hijos e hijas, no estamos solos. Y que, aparentemente, la muerte no llega, en realidad, es algo aparente. La vida sigue fluyendo. Y no cualquier vida, sino la vida que promete Dios, que es la vida plena. Pidemos a María, entonces, nos siga acompañando, ¿sí? Ella que sostuvo la fe. Que también nos acompañe nosotros como discípulos, que sepamos sostener nuestra fe en los momentos críticos. Que a pesar de las contradicciones que nos presenta en la vida, sepamos seguir diciéndole sí a Jesús. Así sea. Que así sea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!